Señores, vamos con más tierlis. Hace unas semanas traje lo que es una tierlis de los mejores y peores equipos de lo que es este Apertura 2024 y hoy vamos a ver los mejores y peores delanteros de este torneo de la Apertura 2024 de la Liga Mexicana. También, si queréis que haga lo que es ya, históricos, en plan de equipos, jugadores, en plan rollo delanteros, defensa, cero, en pista, lo que queráis, decidme en los comentarios, pero hoy vamos a ver esto. Así que, vamos al lío. Bueno, estamos aquí, lo que es en la página de Tiermaker y vamos a catalogar lo que son a los delanteros de este torneo por no bueno, que es lo mejor, referencia a Orbañano, luego muy buenos jugadores que dices tú, hostia, son clave en sus equipos, marcan goles, tal, pero no son top, top, top en plan de estrella, pero están un pasito. Luego jugadores buenos, equipos humildes y demás, delanteros que destacan en sus equipos y que podrían dar ese pasito siguiente a muy buenos, pero todavía no lo hacen. Luego jugadores irregulares, pues lo típico que van lo que es a rachas, en plan un partido o dos bien, de repente te hace tres o cuatro que dices tú, has desaparecido, ¿qué estás haciendo? Y luego tenemos la última categoría que es Gullit Peña crudo, que pues aquí, delanteros que dices tú, pasan sin pena ni gloria. Así que, vamos a ir por orden y el primero que tenemos aquí es Yakumakis, el delantero griego de Cruz Azul, fichaje de este verano, que yo creo que sinceramente, lo voy a meter en no bueno. Quien no sepa quién es Yakumakis, hay una reacción en el canal a él, me parece un delanterazo, sus mejores virtudes, los desmarques y sobre todo, el remate de cabeza que tiene. Me parece un delantero brutal, un fichajazo y Cruz Azul este año, ojito, que tiene pinta de que se va a llevar la décima. Ya lo que es en la final anterior, se quedó a las puertas, ojito en este torneo. Siguiente delantero, además interesante, Luis Amarilla de Mazatlán, que este jugador en el torneo anterior destacó, la verdad que bastante, creo que hizo siete goles para estar en Mazatlán, un equipo que es de media tabla hacia abajo, porque es así en la realidad. Yo lo voy a dejar en bueno, porque es un buen delantero, pero sí que si de verdad saliera de Mazatlán a un equipo más puntero, podría entrar en muy bueno, pero lo voy a dejar en bueno, ya digo, me parece que es de lo mejor que tiene Mazatlán, marcando goles y siendo de los más destacados por lo general, así que lo dejo en esa categoría. Siguiente jugador, tenemos a Kambindo, el jugador que está cedido lo que es por parte de Cruz Azul a Necaxa, y la verdad, lo que yo veo de Kambindo en Necaxa es bastante interesante, lo voy a poner en la categoría buen jugador. O sea, siempre lucha lo que es con los centrales, no para de pelear, lo que es a los espacios en carrera es peligrosísimo, y también está haciendo goles con el equipo de los rayos. Yo lo voy a dejar en bueno y ojito, porque después de este torneo, se acaba ya la sesión y vuelve a Cruz Azul. Sinceramente, yo mantendría a lo que es a Kambindo en Cruz Azul. Os imagináis lo que es Yafumakis con Kambindo. Pasamos al siguiente jugador y tenemos a Berterame, que Berterame para mí no entra en top, pero sí entra en muy bueno. Yo lo pongo en esta categoría, Berterame para mí es de lo mejor que tiene Monterrey en ataque, además se nota un montón, ya no solo por el tema de los goles que te pueda hacer, sino el juego, porque no es un delantero fijo como tal, un delantero centro, sino que también sabe caer muy bien a las bandas y da mucho juego, se sabe asociar. Pero es que aparte también tiene gol, con lo cual lo dejo en delantero muy bueno, pero está un pasito de ser de lo más top, veremos con el paso de los años. Siguiente jugador, además que muy interesante, si no lo conocéis, que es John Dercadiz, creo que es venezolano, y la verdad, me está sorprendiendo en este inicio de torneo. Lo voy a poner en bueno, porque creo que para mí ahora mismo es el mejor jugador de León, pero necesito seguir viendo más de él. Puede ser lo que es un jugador muy bueno, pero de momento yo creo que lo voy a dejar aquí. Y ya digo, León no está pasando por su mejor momento, el equipo está a lo que es a rachas, pero es que Cádiz, incluso aunque no marca en algunos partidos, te hace buen encuentro. Sabes lo que es asociar, pivotea muy bien con los centrales, te baja todos los balones aéreos, esto hay que decirlo, y encima, de cara a portería, le veo fino. Con lo cual le voy a dejar en bueno, pero ojito con este jugador, con John Dercadiz. El siguiente jugador, aunque no se le vea muy bien la cara, madre mía, podría haber elegido otra foto, pero bueno, el modo Aguirre, ¿vale? De Atlas, lo voy a dejar en, fíjate, en irregular y me explico. Creo que el modo Aguirre no es un delantero como para que juegue solo en punta, como está haciendo ahora en Atlas, y el modo Aguirre es para jugar acompañando a un delantero. ¿Sabes? O sea, unos dos delanteros, pues el modo Aguirre es el que la acompaña, porque es el que te da más movilidad, el que se asocia, el que intenta aprovechar algunos espacios o lo que es entre líneas, pero no es un delantero centro puro, y eso se nota, que no es un delantero muy goleador, pero sí que cuando tiene esa rachita buena, te hace los dos o tres goles ahí seguidos, que te pueden dar algunos puntos, pero es muy irregular. Yo lo dejo aquí, y me parece un jugador interesante, pero necesita eso sí que esté acompañado de un delantero más tanque, más delantero centro puro. Siguiente jugador, Henry Martin, que precisamente dejé en arriba el otro día de que ha tenido una evolución bastante grande en el América, y sinceramente lo pongo en no bueno, porque hay que decirlo, alguno ya dirá, eres americanista, eres... No, hay que ser sinceros, Henry Martin no solo marca goles, también reparte asistencias para Burry, y yo creo que es de los delanteros ahora mismo más top que hay en la Liga MX, y es así. Y luego alguno dirá, joder, pues si Henry Martin es de los delanteros más top, ¿en qué está ahora mismo el fútbol mexicano? Vosotros lo habéis dicho, ¿cómo está ahora mismo el fútbol mexicano? Lo que se tenía antiguamente con Caviño, con Cardozo, con Gignac en su momento cuando llegó a... que estaba en su prime, y era espectacular. Cosas que pasan, pero tampoco son delanteros malos. Ya digo, Henry me parece de los más top, marca un montón de goles, asistencias, sabe asociarse bien con los compañeros, sabe también caer bien a las bandas, o sea, le hace muchas funciones, y ha evolucionado muchísimo. De 2019 a hoy día ha mejorado mucho, y no por nada está dentro de los top 10 máximos goleadores del Club América. O sea, ¿qué tan malo? No será como muchos dicen. Yo para mí lo pongo en top. Siguiente jugador, Guillermo Martínez. Me está dejando un poquito frío lo que es su segundo torneo con Pumas. Creo que es un delantero que puede ser muy bueno por sus características. Rematador puro, que tú le pones cualquier centro, va a rematar sí o sí. Goleador va a rachas, es el problema que tiene, pero es un delantero interesante. Lo podría poner en muy bueno, podría ponerlo, pero visto cómo está yendo este torneo, lo voy a dejar en bueno. Pero para mí estaría como entre medias, entre muy bueno y bueno. No sé qué es parte de Guillermo Martínez, ya digo. Me gusta lo que es como un luchador en los centrales, que remata absolutamente todo lo que es por arriba, porque cualquier centro, cualquier balón dividido lo va a ganar, pero me falta un poquito más de gol. Me falta un poquito más ese gol que sí que tenía con Puebla y que con Pumas le está costando y eso que Pumas tiene mejor equipo. Pero bueno, se tendrá que seguir todavía adaptando su segundo torneo con los Pumas. Siguiente jugador, Brandon Vázquez. Y fíjate, si llega a ser el Brandon con el que empezó Monterrey, lo pondría aquí, porque fue espectacular el inicio que tuvo Brandon Vázquez cuando llegó a Monterrey. Pero es que ahora mismo no está ni para ponerlo en bueno, está ni regular. Torneo pasado, su primer torneo, increíble, marcando goles lo que es tanto en Liga como en Conca Champions. Y de repente llega a lo que es final del torneo anterior y comienzos de este, muy regular. Fallando lo que es manos a manos, en el juego no es muy influyente, marcando algún gol muy puntualmente cuando él es un delantero centro puro. Caso diferente a lo del Muda Aguirre, pues Brandon es un delantero centro puro y me está faltando eso. El gol va muy a rachas últimamente con rayados. Lo voy a dejar en irregular, pero tranquilamente podría estar aquí si de verdad fuera el Brandon de cuando llegó a Monterrey. Siguiente jugador, Paulinho, el jugador estrella de Toluca, que acaba de llegar de la Liga Portuguesa este verano. Yo creo que no hay dudas de que... Joder, ¿no? Menudo fichaje más todo ha hecho Toluca, ya no solo por el tema de los goles, sino por lo que te genera a nivel de juego. Quien no se esté viendo partidos de Toluca, que lo haga, porque es una barbaridad. Se sabe caer bien a las bandas, asociarse, pivotea bien con los delanteros, es un peligro siempre constante y también marca goles. Para mí, de lo mejor ahora mismo de la Liga MX, y sin duda lo pongo aquí, en lo máximo. Es brutal, Paulinho. Siguiente jugador, tenemos a Charlie de Cholos, y estoy con dudas, ¿vale? No sé si ponerlo en buen delantero, porque para Cholos es un buen delantero, pero es también muy irregular. No sé qué hacerlo. No sé qué hacer, creo que lo voy a poner aquí en irregular, porque sí que es verdad que también te reparte juego y sabe pivotear bien y jugar de espaldas bastante bien, pero es como muy irregular en el tema de los goles, y es un delantero centro puro, en el mismo caso que Brandon. Voy a dejarlo aquí a Charlie, ¿eh? Madre mía, aquel Charlie de Pumas, ¿eh? Ese sí que era bueno. Siguiente, tenemos lo que es a Salomón Rondón, y uff, aquí tengo dudas, ¿vale? Por el momento en el que está pasando, ¿vale? Si fuera lo que es el Rondón del torneo pasado, que es cuando llegó, directamente aquí, o sea, en lo mejor. Y sigo pensando que es de lo mejor, pero le voy a bajar un escalón, porque creo que está bajando un poquito el rendimiento. No sé si es que Pachuca en general está atendiendo la cama. Almada, porque me vuelo aquí algo raro. Empezó bien, más o menos como el torneo anterior, que fue espectacular, y de repente ahora, después de la Least Cup, ¿qué está ocurriendo? Voy a ponerlo aquí, es muy bueno, pero hay que ver qué pasa con Pachuca ahí. Siguiente jugador, tenemos a Rubio de Mazatlán. Bueno, yo creo que aquí, por desgracia, va a ser el primer jugador que entra en la categoría, Willy Peña, crudo. Rubio es de los jugadores que más ocasiones fallan. Y ocasiones no quiero decir, bueno, era complicado, ¿vale? Y el portero también ha hecho lo suyo. No, sino ocasión manifiesta de gol que dices tú, tienes que empujarla. Es como lo que es el Toro Fernández, que por cierto, no lo he añadido aquí, porque como su lesión es grave y se pierde creo que todo el torneo, no lo añado. Pero es que Rubio es el mismo caso del Toro. O sea, lo pongo aquí, en esta categoría. Porque es que en unas malas ocasiones que falla con Mazatlán. Tenemos la contraparte de Luis Amarilla y es el Rubio. No hace falta mucho más que decir. Siguiente jugador, Gignac, que si bien ya no está en sus mejores tiempos, y esto hay que decirlo porque ya no es el Gignac Prime de cuando llegó 2015, 16, 17, todos esos años, sí que es un muy buen delantero todavía. Ya no está en esta categoría de todo porque la edad pasa factura y se va anotando. De hecho, ralentiza a veces el juego de lo que es de Tigres, pero sigue marcando goles, sigue siendo importante y ya no solo importante en el tema de que eso haga goles, sino también para el equipo, para los jóvenes, porque los está arropando muy bien, les está ayudando. Siguiente jugador, Frank Bolli de San Luis. Tengo dudas con este jugador. No sé si ponerle lo que es la categoría Gullit Peña Crudo o Irregular, porque tampoco es un delantero muy goleador, pero es que no entra en la categoría también de lo que es Rubio. Lo voy a dejar en Irregular. Algún gol que otro ha hecho, pero en juego no es que digas tú ¡Bof! Pedazo de jugador, es un gustazo para la vista. Lo dejo en Irregular por no ponerle la misma categoría que lo que es Rubio, pero si no, lo añadiría también aquí abajo. De todas formas, en los comentarios ya me decís. Siguiente jugador, tenemos lo que es aquí Armando González, la hormiga de Chivas, el canterano. Y yo creo que puede ser un jugador interesante, puede ser bueno. De momento no creo que sea como para meterle un bueno, pero sí en Irregular porque hay que ir viendo. Empezó muy bien, marcando ese gol y demás. Sí que te da juego, porque esto hay que decirlo, te da juego. De hecho, si tuviera que ponerlo, sería Brandon lo que es por delante del Muda Aguirre. Así, algo así. Brandon y la hormiga, si queréis que lo haga por orden, ¿vale? En esta categoría. Porque sí que puede entrar a la categoría de bueno, pero de momento yo creo que lo voy a dejar en Irregular. Hace falta seguir viendo cómo va avanzando en el torneo. Es su primer torneo en el que es titular. Y hay que ir poco a poco. Mejor a Marín, mejor a Chicharito. Pero todavía le falta que de verdad marque goles importantes. El otro día también falló ocasiones claras. Siguiente jugador, Santi Muñoz de Santos. Es que lo del tema de Santos, uff, es que no es malo, porque no entra a la categoría de aquí del Will Peña. Puede ser un jugador bueno, porque lo puede ser, pero mismo caso todavía que lo que es la hormiga. Y eso que fue lo que es Europa. Incluso lo pondría por detrás del Muda Aguirre. Voy a dejar aquí a Santi Muñoz en esta categoría. Pero es que no me inspira confianza. El tema de que él no es un delantero centro puro. Es un segundo delantero, es el que acompaña. Y tampoco es que aparte de los goles, pues, esté fino. Como todos santos. Siguiente jugador, y yo creo que bastante interesante, y es Ángel Sepúlveda, que lo voy a poner en la categoría de buen jugador. Casi es muy bueno, la verdad, porque me gusta lo que es cuando juega Ángel Sepúlveda con Cruz Azul. Está ahí, ahí. Estaría entre medias de la categoría muy bueno y bueno. Pero es que Sepúlveda, pese a los 33 años que creo que tiene ya, pues, está rindiendo un nivel increíble. Y con la máquina, creo que es un muy buen recambio de Yakumakis, o para jugar al lado de él. Es de lo mejor que tiene ahora mismo Cruz Azul como delantero. Y ya digo, lo pongo en la categoría bueno. Siguiente jugador, Cavallini. Buf, este jugador, no sé dónde ponerlo, quiero decir. En Puebla, ha empezado como un tiro. Pero de repente ha tenido una lesión. Y no sé cómo volverá, o cómo habrá vuelto, porque creo que ya el otro día jugó. Es un delantero que sabe jugar muy bien de espaldas. Delantero que ha empezado este torneo siendo goleador. Pero para mí yo creo que es irregular. Luego Chicharito. El Chicharito actual. No el Chicharito que empezó en Chivas y que hemos visto en Europa, no. No, es un Chicharito que está en horas bajas. Y que por respeto a él, no le pongo la misma categoría lo que es de Rubio. Porque no está al mismo nivel, ¿vale? Pero sí que lo voy a dejar en irregular. Me da mucha pena que el Chicharito entra en esta categoría. Chicharito de hoy. Luego tenemos a Don Alexis Vega. Que lo voy a poner aquí en la categoría muy bueno, ¿vale? Lo voy a poner en esta categoría. O sea, es de lo mejor que tiene la Liga MX, pero no es top, top, top. Porque ya digo, sabemos de Vega. Sabemos las fiestecitas que se pega. Y lo mismo que es increíblemente bueno. De repente están unos partidos desaparecidos como hacía en Chivas. De momento en Toluca no está siendo así. Está siendo muy bueno. Pero veremos si de verdad es él quien quiere lo que es cargar con todo el equipo y ser la estrella. Porque para mí puede serlo. Y entonces solo así entraría en esta categoría. Lo que es en no bueno. Que es en top. Pero de momento lo voy a poner en muy bueno. Siguiente jugador. Zaldívar. Sorprendentemente con Juárez. Lo está haciendo bien. Creo que para Juárez puede ser un delantero bueno. Ha empezado bien el torneo. Pero alguno dirá, ¿cómo lo pones por delante de Brandon o de La Hormiga? Es que ha empezado muy bien el torneo. Y hay que valorar, como digo, lo que es de todo el equipo. De lo que se espera de ese jugador y del equipo. Las metas. Y Juárez, para el equipo que es, es bueno. Zaldívar es bueno para Juárez. Lo estaba demostrando con goles. Y ya no solo con goles, sino también en juego. Creo que tuvo una pequeña lesión. Y ya está apartado, no sé si, un par de semanas o algo así. Yo creo que Zaldívar ha empezado muy bien el torneo. Y como digo, estamos valorando de este torneo de apertura. No de, en general, de estos años. Así que Zaldívar yo lo voy a dejar aquí. Me parece un jugador bueno e interesante para lo que es Juárez. Siguiente jugador. Nico Ibáñez. Que mira, Nico. Me parece un jugador que es muy bueno. Pero que en Tigres no está teniendo, ¿cómo decirlo? Lo que es el mismo protagonismo que sí que tuvo con San Luis. Lo voy a dejar en la categoría bueno. Pero yo esperaba más de él y que estuviera aquí. Era un jugador muy bueno. Porque es un delantero muy, muy bueno. Y que en Tigres no está explotando todas sus virtudes. Así que lo voy a dejar en la categoría bueno. Espero más de él. Y yo creo que es el relevo natural de lo que es Gignac. Veremos con el paso de los años. Siguiente jugador. ¿A qué lo va de Querétaro? Bueno, yo creo que este jugador es otro de los que entra en la categoría Gullit Peña Crudo. Luego tenemos a Ormeño. Lo voy a dejar aquí en irregular. Porque no es el mismo Ormeño de eso. De 2020, 2021, 22, ¿vale? De esos años. De hecho fue nacionalizarse con Perú. Y chao. Y el último. Macías. Este no debería de valorarlo. ¿Vale? Este jugador ahora mismo. Por lo del tema de las lesiones. Pero a mí de primeras, cuando lo fichó Santos. Me parecía lo que es un buen delantero para Santos. Un delantero que todavía es joven. Y que puede intentar realzar su carrera. Pero es que las lesiones no paran de machacarle, de lastrarle. Así que nada. Si ha quedado lo que es la Tierly. Si os ha gustado el vídeo. Os está dejando por aquí otro vídeo recomendado. Que seguro que también os va a gustar.